Estamos a dos meses del inicio de la Copa América de Brasil. Recordemos que abrirá la competencia Bolivia frente al local la selección brasileña. Estamos a 60 días de la Copa América Brasil 2019. Los 12 participantes se preparan para la justa continental. Argentina, Uruguay y Catar no volverán a tener actividad hasta que rueda el balón en tierras brasileñas. El primero que tiene 26 años sin coronarse. El segundo que defiende la economía como rey de copas. Y el tercero como monarca asiático. La albiceleste, subcampeón en cuatro de las últimas cinco ediciones. Genera muchas dudas con Leonel Escalón y Almando y el regreso de Leonel Messi. Brasil apostará por volver a levantar la Copa América tras 12 años. Ahora en casa donde nunca la ha perdido. Y te buscará con la playera blanca la que usaron en el maracanazo. Formar un buen equipo con la incógnita de Neymar. Quien se recupera de una lesión.